Horacio Zendner, se realiza la verificación de APRU en el taller HZ Mechanic. ¿Cómo transporré la jornada? ¿Cómo viste los autos? ¿Cómo se prepara todo para la vuelta del rally? Bueno, la verdad que muy bien. Vinieron la mayoría de los pilotos encriptos. Así que están todos muy entusiasmados por la vuelta del rally. Más con estos caminos que se va a realizar, que son espectaculares. Tanto la trepada glacial como la parte de la ruta J y todo lo que implica Puerto Almanza. Ya me tocó correr en alguna oportunidad ahí y son los mejores caminos que hay después de Agua Blanca. Así que creo que va a ser una gran carrera. Contanos un poquito cómo se ve esto de realizar las verificaciones en el taller, de acompañar la vuelta del rally. Y siempre se colabora en lo que se puede. Los muchachos están haciendo un trabajo muy responsable, muy bien organizado. Están poniendo todo para que esto salga realmente bien. Y bueno, con todos los protocolos, por supuesto, del cuidado que necesitamos ahora por este tema de la pandemia. Pero bueno, lamentablemente el público no va a poder acompañar esta gran fiesta del rally, el regreso del rally en el 2020. Pero bueno, creo que de todas maneras va a ser un muy buen espectáculo. Yo me ponía a pensar y se corre la trepada al martial. ¿No se hace el rally del fin del mundo, si no me equivoco? Y sí, la última vez que se corrió ahí fue en el rally del fin del mundo, es verdad. Con nieve, digo. Porque después creo que se hizo una vez más, pero... Se hizo una vez más, pero creo que una sola vez. En estas condiciones de piso, creo que es la primera vez, aparte sobre asfalto, porque en aquel momento era sobre tierra. Ahora está como para, digamos, divertirse un poco con el tema del clima. Así que ojalá que aguante la nieve y que los pilotos lo puedan disfrutar. ¿Un mensaje para toda la gente del automovilismo? Sí, la verdad que lo que le puedo decir es que aprovechen estas posibilidades que tienen de poder correr, gracias a un grupo de gente que está trabajando mucho. APRU está haciendo un gran sacrificio para volver al rally a Ushuaia. Ya la pitura está muy bien conformada en Regrandi, tiene sus espectáculos de acá a fin de año. Bueno, que APRU también puede poner su granito de arena para que el rally vuelva a Tierra del Fuego de la mejor manera. Bueno, Gary, gracias. Y nada, los últimos minutos para que nos cuentes cómo puede hacer la gente para acercarse, dónde queda el taller y cuáles son los servicios que están ofreciendo. Nosotros estamos en Acainix A91, detrás de la municipalidad. Estamos con mecánica integral del automotor y todo lo que necesites para tu auto lo podés solucionar acá. Muchas gracias. Out there.